Fernando, te vas a quedar con las ganas, porque ha llegado Juan Luis Torres directamente desde la Madre Patria, desde Madrid. Vamos allá. ¡Oye! ¿Qué tal Santi? ¿Cómo estás? ¡Epa! Señoras y señores, hace cuánto tiempo que no se veía en la televisión peruana este momento típico al español. Porque ahora sí, además, mira, un momentito, un momentito, ¿cómo que no bailamos? Pero espérate, escúchame Ivonne. Mira, 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 dos españoles, qué guapo. Primer plano, por favor, de Juan Luis, mira. ¿Qué tal? ¿El de blanco es guapo y yo no, jefa? Ahí estamos. ¡Muy bien! ¡Bienvenido! ¡Un aplauso para Juan Luis! De la Real Paella Española. Juan Luis, bienvenido arriba, mi gente. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias. 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 Y paelleras que podemos encontrar acá en Lima. Exacto. No, es que, oye, qué bonito, pero no tengo la paellera, ¿cómo hago una paella en mi casa? Sí la pueden encontrar, si se venden. Sí, 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 claro que sí. De hecho, hay distintos establecimientos que ya te venden porque acá nos has traído un arroz. Un arroz bomba. Exacto. ¿Cuál es la diferencia de este arroz que es el que se utiliza, el arroz bomba, para la paella, del resto de los arroces? Cuéntanos. Bueno, es un arroz especial, se llama arroz bomba porque crece tanto que parece que va a explotar, así lo decían, ¿no? Y es un arroz que lo ves es redondito y chiquitito, pero alto contenido en almidón, por lo tanto se hincha mucho. Pero a la vez, una buena cocción en paella queda graneado y no se apelmaza. Es muy bueno para la paella, coge mucho sabor. Este es el arroz por excelencia para la paella, el arroz bomba. Bueno, aprovechando que hoy es el Día Internacional de la Paella, tenemos que enseñarle también a la gente más de la gastronomía española, ¿no? Entonces, vámonos para acá para que nos cuentes qué hay en esta mesa, nos describas qué hay. Bueno, aquí tenemos una bota. Una bota. Una bota, ¿verdad? Bota, dirá, bota. Fernando está pensando que por dónde mete el pie. No le va a entrar, así que no lo intente, ¿eh? A ver. Gracias. 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 Darnos tu apreciación, Fernando. Castañuela, estoy escuchando por ahí. El ligero es este. Gracias. 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 Gracias a ti. Tengo que decirte algo. A ver. Por si acaso... Dile la verdad. Por si acaso... A ti te dicen que eres el español más querido del Perú. Sí. Sí. Pero ahora soy yo, lo siento. ¡¿Qué?! ¡Lo siento! ¡Que el estronó! ¡Gracias, Juan Luis! ¡Gracias, Juan Luis! ¡Gracias, Juan Luis! ¡Dale, Fer! ¡Vamos!